Cansado de tener lag, cansado de morirte por tanto ping, por tanta latencia Hoy les presento Exilac, lo he estado usando por un tiempo amigo y la verdad es que los resultados son increíbles No tengo ping, me estabiliza mucho la conexión y me ayuda muchísimo en mi gameplay Por lo cual quiero compartirles esta información a todos ustedes de cómo instalar Exilac ¿Qué es Exilac y qué hace el Exilac? Pues bien, desarrollado desde cero por jugadores para jugadores, Exilac es una tecnología patentada que optimiza el errutamiento de datos Al mapear instantáneamente varias rutas y enviar paquetes a través de múltiples rutas En caso de que una ruta se vuelva inestable, las otras se activan manteniendo la conexión sin pérdida Acá estamos en mi escritorio y les voy a mostrar qué es lo que tienen que hacer Primero que nada, se crean una cuenta, se dirigen al enlace mostrado aquí en pantalla Que también lo dejaré en la descripción y completan el formulario Cabe recalcar que tendrán 3 días totalmente gratis A continuación se instala en el programa, lo abren y comenzará a analizar las mejores rutas para ustedes Como ustedes sabrán, soy jugador de Free Fire, pero también tengo Apex Legends y Warzone instalados Y pueden ver que automáticamente me muestra la mejor opción para tener un pin estable en Apex Legends Así que cliqueamos sobre el icono de Apex y seleccionamos la región del juego En mi caso, la más óptima para mí es esta Ustedes pueden probar la amplia lista de enrutamiento que nos ofrece Exilac, claro está A continuación le vamos a aplicar listo y tendremos el mejor enrutamiento para poder jugar como se debe Le dejaré un gameplay mostrando cómo es el pin sin Exilac y con Exilac Así que ya saben amigos, no pierdan más su tiempo, prueben Exilac Recuerden que son 3 días gratuitos y luego pueden usar, en caso que les guste, que seguramente les va a gustar Pueden usar mi código CELICA para obtener un 20% de descuento Así que ya saben amigos, toda la información está en la descripción de este video Y la verdad es que recomiendo Exilac al 100% Un saludo crack Estas fueron las pruebas en Free Fire ¡Suscríbete al 100%! ¡Suscríbete al 100%! ¡Suscríbete al 100%! Un saludo crack ¡ Microc Estas fueron las pruebas en Apex Legends Estas fueron las pruebas en Apex Legends Estas fueron las pruebas en Apex Legends Estas fueron las pruebas en Warzone ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!